y que cuenta voy a conversar ahora y está en línea para ello el doctor Fernando Forio el doctor Forio está representando al sector de la Unión Tremelos Automotor que ha triunfado en la elección local doctor Forio, buen día, ¿cómo le va? hola, ¿qué tal? ¿cómo le va a usted y a su audiencia? ahí hay una controversia digamos que la conducción nacional dice que el que gana la elección nacional se queda con todo y que había una palabra dada por los contendientes en el sentido de que independiente de cómo se dieran las situaciones locales, todos entendían que iba a darse ese concepto ¿esto es así? más que controversia en realidad el artículo 107 de la UTA más o menos expresa algo por el estilo en realidad, que establece lo que es el distrito único, lista única son dos cuestiones que se están ya discutiendo en la justicia hace un tiempo previo a las elecciones y que obviamente con los resultados a la vista también se volvieron a discutir después de las elecciones en realidad no es controvertido porque me parece que son dos posturas que no es que ninguna miente sino que la conducción nacional de la UTA establece que el que gana se queda con todas las seccionales porque lo establece el estatuto y las listas opositoras que triunfaron en estas cinco seccionales los que dicen que esa norma del estatuto contravienen normas fundamentales de democracia sindical o sea que más que el controvertido son dos posiciones que se están debatiendo en la justicia sí, sí claro bueno en realidad va al núcleo de lo que ha sido el tipo de construcción sindical en la República Argentina históricamente no es un predicamento exclusivo de la UTA ese, ¿no? no, no, no esto digamos jurisprudencialmente son los que se denominan los estatutos cerrojos que son estatutos que dificultan la la posibilidad a a las oposiciones de poder presentarse en elecciones libres previamente al proceso electoral también fuimos a la justicia porque el estatuto también de la UTA preveía que para poder ser postulante en una lista opositora todo aquel trabajador que fuera afiliado de la UTA a pesar de tener que reunir los requisitos que exige la ley en todos lados que estar afiliado ser mayor de edad tener una antigüedad le exigía que previamente pudiera ocupar un cargo ejecutivo dentro de la estructura de la UTA imagínate que para un opositor es como si uno se presentara como concejal y el requisito para ser concejal es haber sido previamente o consejero escolar o concejal digamos era un estatuto que tenía sus trabas no estoy diciendo ni que es bueno ni que es malo sino que la justicia entendió que esas normas estatutarias contravienen la democracia sindical si bueno esto hubiera sido de otra manera si en su momento se hubiera aprobado la ley Muchi pero estamos con un esquema que en realidad tiene no sé cuántos 60-70 años que no vaya con los tiempos evidentemente es contravertido la ley de acciones sindicales digamos ha habido diferentes intentos de reforma y parcialmente se ha reformado con muchos fallos fallo ATE fallo Rossi que son fallos que le dan tutela por ejemplo a los sindicatos con simple inscripción eso no lo provee la ley de asociaciones sindicales o sea que ha habido un avance jurisprudencial que cada vez se está discutiendo menos pero bueno el tema de la libertad y democracia sindical coincide con usted que es un tema largamente debatido si ahora dicho esto y en ese en ese contexto doctor evidentemente esto digamos que ya tiene un fallo de primera en primera instancia y en segunda instancia está bueno destinado a impactar ¿qué pasa en las otras jurisdicciones aunque no sea de su competencia directa? usted me refiere a las que están en la misma situación que acá en Norte Plata exacto bueno no se está a la espera una vez que salió el fallo de la Cámara Nacional del trabajo que fue ayer tipo 9 de la mañana por la tarde hubo alguna algún tipo de conversaciones parecía que íbamos a empezar a transitar una transición sindical tranquila pero por lo que tengo enterado de última hora hubo una decisión de la conducción nacional de seguir resistiendo el cumplimiento del fallo así que pero no es oficial eso nosotros desde la agrupación Juan Manuel Palacio sobre todo acá en Mar del Plata se debatió mucho porque bueno es difícil después de haber ganado las elecciones y aparte de tener tanta ascendencia sobre los demás trabajadores poder frenar ese ímpetu de ir a a recobrar el gremio que ganaron en las urnas entonces sabemos que o entendimos que no era el camino porque sabemos que por ahí podía llevar una confrontación así que se decidió en la asamblea de base esperar los resultados de la justicia por eso fue que bueno tuvimos un fallo de primera instancia el día 3 de enero que resolvió que en las seccionales donde ganó la lista azul tenía que asumir y a su vez ese fallo también establecía que las designaciones que había hecho la Junta Electoral en esas 5 seccionales quedaban sin efectos después eso fue ratificado porque ellos presentaron una revocatoria fue ratificado por el juez de la feria el día 10 de enero y bueno y como tampoco le dieron la razón fueron a la Cámara Nacional de un Trabajo y ayer salió el fallo este que estamos hablando hoy así que bueno ahora habrá que ver cuáles son los caminos si pedimos digamos hacemos las denuncias penales por incumplir una resolución judicial por el delito de desobediencia o si digamos las autoridades designadas por la justicia deciden tomar alguna medida de fuerza hasta que se pueda cumplir bueno es una decisión que tienen que tomar ellos son las opciones que tienen digamos claro bueno lo seguiremos con atención porque en definitiva es un gremio sensible de ese gremio depende en buena medida el nivel de transportación pública que en este caso de Mar del Plata es casi excluyente para los sectores económicamente menos favorecidos que tenga usted un buen día muchas gracias muy amable bueno gracias a usted que siga muy bien bueno gracias seguimos nosotros en un instante el doctor Fernando Fiorio esto es un tema delicadísimo gracias a usted gracias a usted